Hola, buenas noches amigos Hola amigos y amigas como estan? aqui les traigo el tutorial que les queria hacer o mas bien el review que les queria hacer de Kiss les dije que este lo compre en el Dollar Tree y pues vamos a ver que tal funciona esto, dice que dura hasta 10 dias a esto puesto, son unas pegatinas y aqui estan las instrucciones, dice que hay que limpiar bien la uña con como se dice? con eso de de sacarle la pintura a las uñas se limpia bien con eso o con que mas? con alcohol después que se limpia bien entonces escoge el tamaño indicado para cada uña y luego este lo vas a jaspar con una limita para sacar el exceso que quede y luego para que quede bien moldeado dice que es que lo puedes usar para las uñas de las manos o para las uñas de los pies vamos a ponerle esta pegatina de la marca Kiss a la prueba vamos a abrirla y asi nos viene este las pegatinas vienen en un sobre como pueden ver y nos viene la limita tambien con una limita azul dice que es que para quitarle el exceso de las pegatinas cuando las pone y con la limita rosada es para que quede bien bien lisa no trae nada mas pues voy a buscar el voy a buscar el como se dice la acetona para limpiarme mis uñas y comenzamos a hacerlo ok ok amigos aqui tenemos la acetona que voy a estar utilizando y voy a estar utilizando estos algodoncitos creo que tambien los compren en Donald para limpiarme las uñas esto de hecho creo que son para limpiarse la la cara pero ahorita los voy a utilizar para limpiarme las uñas les dejo osea les voy a dejar claro que esta es mi primera vez que me pongo algo en mis uñas asi de pegatinas de esas es mi primera vez o no me juzguen si me lo hago mal porque la verdad es mi primera vez y no se no se mucho de esto pero si he visto como se las pone y como lo han hecho porque ya veras limpia mis uñas entonces vamos a abrir este paquetito a ver que trae aqui esta la pegatina como pueden ver aqui trae mas y aqui trae y aqui trae este papelito con todos los diseños y aqui dice como se usa como se hace pues aqui esto obviamente van a separar los dedos de de la de los pies porque obviamente no cabe ahi me imagino que este si son para los dedos de aqui si si dice que se que lo debe despegar cuando lo vaya a utilizar luego luego que lo vaya a utilizar osea yo creo que este si cabe aqui si es para ahi aqui hay otros mas que estan chiquitos que son igual pero yo siento que me va a quedar pequeño yo creo que esta que esta aqui es la que a ver a ver ok me va a quedar un poquitito despacio aqui pero como quiera como quiera yo no soy fanatica de esta poniendo mi nodal ni juña pero pues lo estoy haciendo para hacerles heavy a ustedes vamos a poner aqui si y si me la estoy poniendo bien si la ponemos ahi pienso que la puse bien eso como les digo esta es mi primera vez poniéndome algo en mis uñas algo en mis uñas como tiene que quedarme perdóname pero este es mi primera vez o ok ok segun ya lo puse ahi como quiera es un review que pegamos a ver si dura el tiempo que dice ya pegamos eso ahi se dice que que con este lado deja pasi y y sacales eso ven ok aqui 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 me queda un poquito doblado doblado el sticker pero pues como les digo este este nomado es el review para para ver si dura los 10 dias obviamente que no creo que este dure los 10 dias pero pues con este lado se alija para que quede sólido bonito y aqui yo les tengo un un truquito un tip vamos a estar usando el mate transparente que le echamos por encima le hacemos una pasada y se dice que haciendo esto cuanto el sticker dura la uña vamos a ver si haciendo esto cuanto nos va a durar el sticker en la uña ok asi nos queda un poquito de espacio aqui pero pues no pasa nada ok vamos a seguir con la siguiente una vez que me pongo por aca yo creo que esta que esta aqui es de las que van para aqui le pegamos y le ponemos vaya esta si me quedo algo algo mejor creo yo esta no esta muy despegada vamos a ponerla aca mejor no 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 se mira muy pequeña si la pongo aca no son de esta es que miren queda muy despacio queda muy despacio vamos a ponerla aqui a ver que esta si ahi si me mejor asi que me tape completo para que me quede el espacio bastante son este si si dio fácil ahora como les digo con el lado azul le cortamos el exceso haciéndolo asi listo listo y con este lado la lijamos bien para que se quede suave ya vieron luego le echamos el mate y asi nos queda ya ven y asi seguimos voy a estar utilizando otro mas voy a coger uno un poquito mas grande y lo voy a estar poniendo aqui este este me queda muy grande ahi son los chapitos de colo o o o o o o o ya se me dobló ahí como quiera eso se va a salir ahorita otra vez le picamos y listo con este le callamos y volvimos y le echamos el mate ok amigos ahorita les enseño como queda todo ok ok amigos así nos quedó esta mano así nos quedó el trabajo terminado solo vamos a ponerlo a prueba con cuánto me dura y se supone que dura 10 días es la primera vez que me pongo sticker en las manos de esta bueno de esta y de cualquier otra marca es la primera vez que me pongo sticker en mis manos yo usualmente casi ni no me pinto ni mis uñas no me gusta pintarme las uñas porque odio que se me despinten las uñas se salga el color en pedacitos odio eso por eso no me las pinto y ponerme uñas como que no porque siempre mis uñas crecen un montón crecen bien rápido y pues pues si vamos a poner en esta estos stickers de la marca Kiss que lo compré en el dólar vamos a ponerlo a prueba a ver cuánto dura si dura los 10 días si dura más con el tip de la del cutie que dicen que si le ponen cutie encima dura más tiempo eso vamos a ver si nos dura más tiempo pues yo les voy a estar dejando saber si me dura los 10 días les voy a estar dejando saber si el producto es bueno hasta ahora es bueno se pegó lo más bien en la uña lo tengo bien puesto vamos a ver cuánto dura si se me cae o no yo les voy a estar dejando saber lo que pero hasta ahora el producto es bueno son bonitos bonitos diseños que tienen en el dólar como pudieron ver aquí tiene bonitos diseños aquí y pues y pues la verdad que para estar comprando este en la farmacia a 8 dólares o 9 el paquetito yo creo que está bien el de a un dólar yo les voy a estar dejando saber después ahora voy a terminarme en mi otra mano o aquí termino el video espero les haya gustado este review nos vemos en otro próximo video hasta la próxima que pasen buenas noches amigos no olviden suscribirse comentar darle like a este video y compartir hasta pronto